Hasta ahora en la segunda entrega del programa de alimentación escolar de las raciones para preparar en casa, son entregados en el cuarto día más de mil raciones donde los beneficiarios fueron niños, niñas y adolescentes matriculados y focalizados de las instituciones educativas, técnico superior industrial y cuatro de sus sedes, asimismo en dos sedes del Diego Hernández de Gallegos. Es importante aclarar que se están cumpliendo con los cronogramas establecidos por la unidad de alimentación escolar, los cuales nos realizan el lineamiento para las entregas. Es importante aclarar que la focalización se realiza con respecto al sistema integrado a las matrículas, la cual nos arroja los beneficiarios o los estudiantes que están matriculados, ante lo cual las instituciones educativas a través de un comité de alimentación escolar, en cabeza del rector de la institución educativa, realizan ese proceso de focalización cumpliendo con unos criterios que nos determina la resolución 29.452 del 2017. Algunos de esos criterios, el principal, es que las instituciones educativas deben cumplir con jornada única. Esta entrega se realizó a través de los comités de cada institución, cumpliendo con los criterios determinados por la resolución 29.452 del 2017. Asimismo, un equipo de profesionales de la Secretaría de Educación realiza el acompañamiento con el fin de verificar el cumplimiento de la entrega, revisar las dificultades que se presenten, de igual forma presentar la documentación del menor de edad al momento de ingresar a la institución. Gracias. 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 Gracias.